Alguien que está trabajando mucho para, más allá de la protesta, hacer propuestas, tratar de, aún en el marco de gobiernos tan anti-industriales como este, es la gente de Sejera, la Confederación General Económica de la República Argentina, y su presidente Marcelo Fernández, como siempre, tiene la amabilidad de atenderlo. Marcelo, ¿cómo andás? Jorge Chamorro. Sí, Jorge, ¿qué tal? Un saludo, buen día, un saludo a todos los oyentes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, ansioso, primero por tu análisis como empresario PYME, ¿sobre qué puede pasar con el triunfo de Trump y su repercusión? Bueno, en realidad, viste que a la PYME esto, vamos a hablar claro, Jorge, nos pasa muy por el costado, o sea, gane Trump, gane Harry, gane todo, nosotros tenemos la diaria, los problemas diarios, los impuestos, todo lo que tenemos, o sea, eso tal vez te lo pueda analizar más alguien vinculado a lo que sería el sistema financiero, o alguien que esté más vinculado, a ver, al gobierno, que pueda decir, bueno, Trump no sirve por tal cuestión. Yo te diría que a la PYME no le es una cosa que le mueva el amperímetro, Jorge, o sea, te quiero ser claro en esto, no es que, mira, gracias a Trump, ahora vamos a exportar, o vamos a tener control de precios, a ver, o vamos a tener el comercio administrado, pese a que Trump está siendo totalmente proseccionista, y así fue en su gobierno anterior, ojalá le invitemos, o sea, a ver, si invitamos a Trump, tenemos la PYME, estaríamos muy beneficiadas, Jorge, porque como te dije, Trump es totalmente proteccionista de la producción del mercado interno estadounidense, lo ha dicho muchas veces. Sí, qué paradójico, Marcelo, ¿no? Porque Milley, te digo, hay una euforia en el gobierno absoluta, y Milley, si analiza lo que quiere hacer Trump para adentro, es todo lo contrario de lo que él está haciendo con la economía argentina, ¿o me equivoco? No, 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 por eso te estoy diciendo, o sea, si vos me preguntas si va a ser un espejo, ojalá, en algunas cuestiones, sobre todo en lo productivo, ojalá, Trump, acordate que se puso muy firme contra China para defender los productos estadounidenses, ellos tienen gran invasión de productos chinos, nosotros la hemos tenido en otros momentos, nunca la hemos cortado, pero del todo, pero bueno, hemos tenido invasión de productos chinos, con lo cual, a ver, Jorge, ojalá lo invitemos, vuelvo a decirte, mi análisis, para no extenderme mucho, porque es un tema que yo te pueda, digamos, geopolíticamente decirlo muy claro, para la PYME, en la diaria, la verdad, no le cambia nada. Perfecto, está claro, pero era importante escuchártelo. Bueno, dicho esto, más allá de que, de alguna manera, esto lo tenés claro, de lo que pase en el futuro, si arregla con el fondo, si no, si Trump le da plata fresca o no, termina rebotando la economía real, pero vamos a ese dato, el gobierno también está eufórico, porque, bueno, a la ciudad de Buenos Aires acaba de dar 3,2 el índice de inflación, es decir, que el miércoles que viene le va a dar por abajo de 3, va a ser un festival, todos los medios hegemónicos diciendo, ya está, listo, la economía real y la inflación, ¿van de la mano? Sí, una apostilla de lo que dijiste, porque esto también vale la pena discutirlo, porque vos decías que repercute en la economía real si el fondo te da plata, muchas veces no pasa porque va al sistema financiero y nosotros no vimos un mango, o sea, no es que, a ver, esto, y no te olvides que hoy tenemos un Estado que, dicho por el Presidente, se está achicando, se está retirando de muchas cuestiones, con lo cual no es que va a ir en programas, en apoyo desde el Estado, tomando deuda para dárselo al sector privado. Claro, solo para pagar deuda, como ya lo dijo mi ley. Perdón que te rectifique, pero por eso digo que la economía real, esto es en las finanzas, o sea, poner el sistema financiero, mejoras, si arreglamos con el fondo, la PYME, esto, y sobre todo las chicas y micro, lo ven pasar. Entonces digo, a ver, eso por un lado, a ver, por un lado. Y por el otro, yo lo veo con gran preocupación, lo he hablado con funcionarios, ¿sabes por qué? Porque yo quiero saber por qué es el 3,5, el 3,2 o el 3% de inflación. Esto es lo que tenemos que discutir. ¿Por qué digo? Porque vos fijate lo que está pasando, y esto se lo dijimos a las autoridades, y tenemos que tomar cartas en el asunto, y lo que necesiten de desejera, los vamos a acompañar, porque vos fijate que no es por los precios mayoristas, en este caso de la industria, en los rúmeros manufactureros, ¿por qué? Por dos temas. Primero porque tenemos baja de ventas, ¿sí? Bastante. En algún caso 50, otro del 40, otro del 30, otro del 60, pero tenemos baja de demanda interna. ¿Qué quiere decir? Siempre que hay baja de demanda interna, vos obviamente tenés los precios hacia abajo. Muchos, y quien te habla, no han aumentado los precios durante ocho meses, ¿está bien? Bueno, pero, 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 y acá viene la cuestión, tenemos que desvenuzar porque los alimentos siguen aportando al IPC, ¿y qué te dice el trabajador o qué te dicen los sindicatos? Señor, tuvimos 3% de inflación, pero perdón, ¿en lo mío? No, pero la gente no alcanza para comer. ¿Qué hacemos? Firmamos paritarias, y hace un montón de tiempo que estamos dando un aumento salarial para que vaya al mismo lugar de siempre, Jorge. Esto es lo que hay que discutir. A ver, ¿cómo no vamos a querer recomponer el salario nosotros si vivimos en el mercado interno? Pero bienvenido. Ahora, pará, yo no lo puedo recomponer para que la gente lo deje en el supermercado. Qué interesante. ¿Me explico? El 95% de las empresas del país, Jorge, no pertenece a la cadena alimenticia. No tiene nada que ver ni industrialización ni comercialización. Es decir, somos los que recomponemos el salario para que algún día alcance para consumir lo nuestro, para que me entiendan tus oyentes, Jorge, calzado, marroquinería, juguete, libros, anteojos, autopartes, lo que vos quieras. Ahora, como nosotros recomponemos porque está la inflación y si ves que varios sindicatos ya acordaron ese 3% mensual, vos estás teniendo baja venta, posibles importaciones de tu producto para competir, para tirar más el precio a la baja, y aumento de energía y aumento de sueldos. Decime una cosa, ¿en qué ecuación nosotros vamos a poder subsistir? Qué interesante. Qué interesante. Claro, es una realidad del día a día concreto del 70% del mercado, que es el mercado interno. Claro, porque los grandes aguantan, no tienen problema, son los ganadores, claro. No, 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 pero los grandes echan gente, la PYME no despide. Los grandes, y fíjate que buscá cualquier estadística, te vas a dar cuenta que dice, va, estuvimos para dejar el laburo, 400 tipos a la calle. Nosotros no hacemos eso, porque primero porque no podemos, ¿por qué? Por dos motivos, por lo que nos cuesta, y si no es porque tenés manobra calificada, que si te la sacás, después no la repones. Entonces vos, viste, no podés jugar con el trabajador, chiantado en tu casa, y la semana que viene te tomo de vuelta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces morimos con las botas puestas, morimos con nuestra gente. ¿Sí? Esto es así. Entonces digo, y esto no es una crítica, sino que es una realidad, porque yo creo que le está costando a este gobierno discutir, porque no lo quiere hacer, a pesar de que van a fomentar el aumento de importaciones de alimentos, que tampoco es la solución de Brasil, porque después vamos a tener una balanza comercial mala, digo, a ver, tenemos que discutir esto, Jorge, ¿cómo es que entre todos, de alguna vez por todas, miramos la inflación y decimos, señores, si ustedes quieren bajar la inflación, no es solamente con los precios de las empresas manufactureras y las pymes, es con los alimentos y es con los costos de energía, porque en qué cabeza cabe, sí, vos me vas a decir, bueno, por la desinversión o un economista, pero nos aumentaron el 3%, la luz, el gas, la nafta, y aumentan 3% los alimentos. Ahora, tus productos valen menos porque tenés que bajar, ¿por qué? Porque tenés que competir y encima con la competición externa. Esto es lo que le queremos plantear al gobierno, que queremos discutir y hacer aportes para ser competitivo y que entendamos que una vez por todas, nos tiene, o sea, de gusto o no, nos van a tener que ayudar y nosotros a ellos, porque si tienen inflación y no paran los aumentos de alimentos, todos los meses te va a dar el 3%, el 2%, el 3%, el 2%, y eso el sindicato te lo viene a pedir. Claro, porque es lo que golpea. Ahora, eso es lo que explica Marcelo que el balance de las grandes empresas el primer semestre dieran cifras astronómicas de ganancias inexplicables en un país que se cae, como alguna que 1.700%, 1.000%, y estoy hablando de resultado operativo. Así que ahí está la puja distributiva. Jorge, pero es muy claro, Jorge, lo que estás diciendo. Yo te hago una pregunta para hacer memoria y para que hablar con fundamento, porque si no habla por acá, viste que hablamos todos. Escúchame, Jorge, vos recordá qué pasó el 19 de marzo del 2020 y fuimos todos a guardarnos el 20. Fuimos todos a guardarnos por la pandemia. ¿Quiénes fueron los primeros que abrieron y fueron esenciales? Sí, sí, los supermercados, el alimento, claro. Son siempre esenciales, Jorge. A ver, la gente no va a dejar de comer. Algunos ya te dicen que no le alcanza, indigencia, eso que lo discutís, lo va a hablar mejor un sociólogo o alguien que estudie cómo está la pobreza. Yo sé que veo mucha gente pidiendo y que la gente no le alcanza. Perfecto. Y sabemos que hay mucha gente en la pobreza y en la indigencia. Perfecto. Ahora, en esto es lo que tenemos que trabajar. Fuertemente. ¿Por qué? Porque siempre son esenciales. Jorge, ¿cómo no van a tener ganancias? Le queda la mayoría de los sueldos del sector privado, que son casi 6 millones de trabajadores. ¿A dónde va a parar? Primero. Y después los servicios. Entonces, ¿qué le queda al ciudadano para comprar un juguete, un calzado? Y eso es lo que uno también quiere discutir. Porque supongamos que tenemos que competir con las zapatillas importadas. Y va a haber apertura de importaciones. Perfecto. Alguien va a invertir. Yo te pregunto, ¿a quién le va a vender? Solamente alcanza para alimentarse. ¿Me explico? Entonces, si va a fundir el importador, vamos a dejar sin divisas al Banco Central y vamos a fundir a la fábrica local. ¿Quién ganó? Nadie. Esto es lo que tenemos que hacer, discutir con fundamentos, con propiedad, saber que el gobierno no quiere proteger a los sectores. Bueno, pero tiene que entender esta ecuación, porque se la demostramos con números y con ideas y propuestas. No discutir por discutir. Porque no se va a recuperar la economía solamente porque ahora salen las importaciones y bajen los precios. Porque vuelvo a decirte, los salarios, si vos no controlás que la gaseosa, que el fideo, que el arroz, que el tomate, que la verdura, que la carne, tenga un precio acorde para que la gente le alcance el salario que le estás pagando y encima le sobre para pagar impuestos o servicios, mejor dicho, y después para empezar a gastarla es lo que producimos o es lo que importamos. O es lo que importamos. Sí, sí, elemental. Elemental. Sí, es tan lógica pura. Ahora, te hago una pregunta de tantas que tengo, ¿no? Para el pibe que lo votó a mi ley porque estaba harto de la política tradicional, enojado, con razón, democráticamente hablando, todo lo que vos quieras. Contale una cosa. Esto, con matices más menos, ¿ya lo vivió la Argentina y fracasó o esto es novedoso para vos? Mirá, tiene similitudes. No es todo igual, el país no es igual, ¿sí? A ver, no tenés una oleada de empresas para vender, vos tenías teléfonos, tenías lo que fue la década del 90, no solamente aerolíneas y IPF, vos tenías los teléfonos, el gas, el agua, tenías todo en manos del Estado y en aquel momento se vendió los trenes, todo, absolutamente todo, todo lo tenía el Estado y a la década del 90 por eso tuvieron un tiempo exitoso de la convertibilidad, al vender todo, obviamente tenían divisas para tirar para arriba, ¿sí? El dólar era papel higiénico en ese momento porque entraron dólares al rolete y después entraron dólares especulativos, ¿no es cierto? Para ganancias ideales. Muy bien, ahora no te está pasando eso, vos no tenés la cantidad de reservas que tenías, no tenés las empresas que tenías para poder privatizar, cómo es que a vos te van a dar los números achicando el gasto. Y esto también es algo, Jorge, que lo planteamos no de la crítica sino del aporte, tenemos que discutir la recaudación porque no es solamente bajar gastos y todos los días anunciar en los medios que vos encontraste un lugar donde se gastaba al divino botón o que había 300.000 empleados al divino botón, ¿sí? Lo que tenemos que discutir es qué está pasando con la recaudación porque si vos achicás el gasto y recaudás algo, obviamente tenés superado el fiscal. El tema es a qué costo, ¿sí? Y con qué producción. Entonces, no solamente tenés que decir que tenés superado. Es lo mismo que yo diga a mi empresa tengo ganancias, tengo ganancias, tengo ganancias. Ah, pero no pagué los sueldos ni le pagué mis proveedores. Claro. Entonces, o le tengo que decir o estoy vendiendo la mercadería regalada y estoy jodiendo a todo el mundo. Esto es lo que tenemos que discutir. ¿Qué está pasando con el IVA? ¿Qué está pasando con ganancias? ¿Qué está pasando con ingresos brutos? ¿Qué está pasando con el impuesto al cheque? ¿Qué está pasando con la seguridad social? ¿Los soportes y los empresarios son de actividad o son a la baja? Ah, entonces, no hablemos solamente del ahorro, hablemos de la recaudación. Y hay algo que los entiendo, a ellos le horroriza la inflación y la quieren bajar porque una economía normal y un país normal la tiene que tener baja. ¿No es cierto? Perfecto. Pero pará, no es solamente que la bajamos retrasciendo la actividad. También nosotros, y esto es verdad, Jorge, hay que decirlo, hemos ganado en algunos sectores, obviamente, hay que decirlo, muchísimo dinero cuando hubo inflación, cuando teníamos, viste, protección. Bueno, muy bien, ¿por qué? Porque muchos de nuestros productos, lamentablemente, es una cuestión argentina, eran los más caros del mundo. ¿Entendés? Entonces, lo que hay que hacer es dejarse de joder, sentarse como sector privado también, llevarle propuestas al gobierno de cadenas de valor productivas que quieren ser competitivas en el mercado interno, no pedirle protección porque esta palabra salió del diccionario, ¿sí? El diccionario de la Real Academia Española, mientras es el gobierno, la palabra protección o protege, no está más. Ni hablar, planificar, ¿no? No, no, más que nada la palabra protección, vos sabés que la gente que está con el pensamiento liberal, si es liberal, no existe la palabra, muy bien. Vamos a suponer que, porque son las reglas del juego, Jorge, si no vamos a discutir ocho días y esta es la regla del juego. Muy bien. Entonces, tenemos que hablar por sector, todos, ¿sí? Y cadena de valor, deciden, mire, nosotros entendemos, por ejemplo, en el documentario, estaba acá lo esto, la tela, el hilado, el insumo, el cierre que fabrico yo, muy bien, tenemos una propuesta, nosotros todos nos pusimos de acuerdo, no sé si te acordás de datos salvajes, en la parte que va el abogado, que primero le pide un millón de dólares para el fiscal y un millón de dólares para él. Van transando, van transando. Te das cuenta que van transando, el tipo se encierra, bueno, esto es lo que tenemos que hacer nosotros, empezar a tirar una propuesta en productos terminados que queremos competir en el mercado interno para esto necesitamos una propuesta clara, mire, entonces, le van a decir, bueno, ayúdenme también con la economía en negro, que todos paguen impuestos, bla, 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 y van a tener un beneficio. Y sacar cada producto, y en este caso, por ejemplo, yo te hablo con sentido propio, la indumentaria, competitiva, ¿para qué? para que la importación no sea una tentación. Ahora, si vos tenés con el costo argentino más la ganancia de algún empresario, vos tenés un producto terminado que vale tres veces más, lo que tiene que entender, y espero que el oyente, a pesar de que pueda recibir críticas por esto, pero esta es la realidad, no es lo que yo pienso, es lo que piensa el gobierno, te dice, flaco, está tres veces más caro, vos estás matando al consumidor, yo lo voy a beneficiar y abro una importación. Entonces, nosotros vamos a tener que trabajar, Jorge, y en esto está cejera, por eso le agradezco el espacio, estamos trabajando, y ayer lo planteé en la reunión de comisión directiva, tenemos que trabajar en propuestas de productos terminados, competitivos, para que podamos vender el mercado interno, y en eso el gobierno nos mide con afecto que no le vamos a generar inflación. Ahora, te hago una pregunta, me quedan dos minutos, pero no quiero dejar de escucharte en esto. Ustedes están trabajando mucho en propuestas, me llegan muchas propuestas, muy interesantes, sin discusión ideológica, de diatribas, de nada, van directo al grano, impecable lo que me estás contando. ¿El gobierno te escucha, los recibe, le importa, hay posibilidad, cómo lo ves? Bueno, hiciste varias preguntas. Escuchan sí, reciben sí, a mí en forma personal, eso no me voy a quejar, ni me puedo quejar, hablo con los funcionarios, el tema es que están convencidos de un tema, y vos fíjate que lamentablemente, porque no estoy de acuerdo, y lo digo como presidente de una entidad, no soy el presidente de la nación, pero viste que el presidente, el que no piensa cómo viene, o sea, el que flexibiliza un poco el pensamiento que tiene el gobierno, sale yectado. Absolutamente. ¿Entendés? Muy bien. Entonces, antes que acordar algo que hasta podrían llegar a estar de acuerdo, tienen que ver si el presidente o quienes los rodean están de acuerdo. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Entonces, yo los entiendo, no es sencillo, o sea, el funcionario está en la función porque quiere estar en la función, y quiere hacer bien su papel, y sabe que tiene que hacer bien su papel respondiendo a quien lo puso, no a quien le lleva la propuesta. Entonces, tengo diálogo, tengo posibilidades, por supuesto, que no son tontos, y saben que tampoco el año que viene direcciones, pero, no sé si todo el mundo que está en el gobierno está unificado con este criterio, a veces, de propuestas que pueda llevar, y si el funcionario tiene la posibilidad de trasladarlas o implementarlas. Marcelo, impecable, la verdad, interesantísimo, vamos a replicar esto en todos los medios que trabajamos porque es muy, muy importante. Te agradezco que nos hayas atendido. Y eso que fui plan B, Jorge, pero eso queda entre nosotros. No, no, pero, sí, no es así, después te lo voy a explicar. No, Jorge, te entiendo, te haces una chanza, vos sabés, yo sé agradecido que me saques, así que, siempre que lo necesites, acá estoy. Qué grande, un grande, un grande, gracias Marcelo, un gran abrazo. Un abrazo querido, chau, chau. Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Económica de la República Argentina, se jera muy concreto, sin ideologismo, siento a lo que mismo le interese al gobierno. Proponemos hacer productos terminados, competitivos, que le generen divisas al gobierno, que generen mercado interno. Queremos hablar con alguien, veremos si los atienden.